El presidente de la mega comisión, Sergio Tejada, hace instantes nada más acaba de dar a conocer, pues, lo que yo he entendido, congresista, muy buenos días nuevamente, es que la comisión terminó el 22 de enero de investigar, estaban preparando los informes, pero se conoce este tema de los 400 mil o más de 400 mil dólares desviados a Gran Caimán. Entonces, no sería la única denuncia que usted va a poner en conocimiento de la Procuraduría Anticorrupción. No, pero no es así. Estos elementos ya los conocíamos y están contenidos en el informe de enriquecimiento ilícito de desbalance patrimonial. Es un informe que se ha mantenido reservado porque tiene información protegida constitucionalmente, pero contiene una serie de hechos que hay que denunciar, sobre todo si tienes algunos jueces que están amenazando con tumbarse todo el trabajo de la mega comisión. Yo no podría quedarme con esta información sin formular denuncia. O sea, ¿pero hay otros casos similares o tan graves como este que también van a ir saliendo a lo largo de los días ante la inminencia de este fallo judicial? Hay otros casos y los vamos a ir presentando a la Procuraduría Anticorrupción o donde corresponda. ¿Nos podría adelantar alguno? No, por el momento no, pero sí vamos a ir dando cuenta de las denuncias que vamos a presentar. En estudios está Pilar Igashi. Pilar, el congresista Tejada te escucha. Según los integrantes del Partido Aprista, dicen que esto es una cortina de humo. ¿Usted qué le responde? No, no es ninguna cortina de humo. Responde exactamente lo que he señalado, que ante el riesgo de que un juez, en una medida que consideramos arbitraria, declare improcedentes nuestros informes o los archive, tenemos que darle información a las instancias que corresponden. De lo contrario, estaríamos incurriendo en omisión de denuncia. Yo solamente he puesto un ejemplo de uno de los casos que tenemos que denunciar, pero hay más, por supuesto. Y no puede adelantar el nombre de este... Bueno, se dice que es un funcionario, un exfuncionario de CEDAPAL, muy vinculado al exministro Garrido Leca. La vinculación con el exministro Garrido Leca me parece que ha sido una especulación. Yo no lo puedo saber. Tengo que revisar bien en qué periodo él ha sido nombrado y ver cuál es la posible red con la cual se podría haber incurrido en actos de corrupción. Esto en este momento está en el terreno de la especulación. Por eso no quisiera dar más detalles. Pero sí es un exfuncionario de CEDAPAL. Es un exfuncionario de CEDAPAL, efectivamente. Y eso es muy importante. Yo creo que los miembros del Partido Aprista no deberían asustarse por este hecho. Porque podríamos estar descubriendo toda una red dentro de CEDAPAL que ha operado en el periodo anterior. Y ahora, congresista, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué cree que va a suceder con el trabajo realizado por la MEA Comisión? Nosotros tenemos que defender el foro parlamentario. Hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de nuestro reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Y este reglamento nos dice cuáles son los procedimientos del debido proceso. Los hemos seguido estrictamente, incluso hemos dado mucho mayores garantías al expresidente García tratando de cumplir con la sentencia Tineo Cabrera, que no es de ejecución inmediata, sino es una exhortación a modificar el reglamento del Congreso. Es decir, es de cumplimiento progresivo. Si aún así un juez establece arbitrariamente que no hemos cumplido con los procedimientos simplemente porque no hemos copiado los procedimientos del Poder Judicial, está equivocado. ¿Y qué le respondería en todo caso a lo que señalan algunos, por ejemplo, constitucionalistas como el señor Enrique Bernales, que ha insistido que la MEA Comisión, pero directamente dijo los asesores han cometido una serie de errores procesales? Es que ahí pesa mucho la amistad. Hay constitucionalistas que son muy amigos de García Pérez o que incluso han sido contratados para hacer informes favorables. Ahí yo no puedo hacer nada. Hay otros constitucionalistas que han tenido opiniones diferentes, como Balea, como Holanda. O sea, el expresidente tiene muchos amigos. El expresidente de la García. No solamente constitucionalistas, parece que también el Poder Judicial. Bueno, de hecho, luego de esa resolución. Pero, ¿ha podido conversar con el presidente del Poder Judicial? ¿Tenemos entendido que estuvo o que está ahí en el Congreso? Tengo entendido que ha hablado con el presidente del Congreso. ¿Conmigo no? Bueno, congresista Sergio Tejada, gracias por esta entrevista, Igor.